Spira Prime, variante Prime de las Spiras regulares que poseen un aumento en la cadencia recarga, estado de chance crítica y multiplicador en contraparte a un daño disminuido. Las Spiras Prime ya no se pueden farmear porque se fueron con el acceso Prime de Salim, pero aún se pueden conseguir mediante el comercio. Estas dagas lanzables tienen en su mayoría daño perforante, lo que las hace buena contra armadura. Tiene alta capacidad crítica gracias a su 30% de chance base y 2.5% de multiplicador crítico. Silenciosa, rápida recarga y muy buen daño. Matar enemigos hará que los cuerpos sean desplazados, dañando a los enemigos que se encuentran detrás del primer asesinado. Como negativo tiene que sus proyectiles tienen arco y tiempo de vuelo, lo que podría complicar el acertar enemigos a larga distancia. Además, cuando uno dispara, dependiendo con qué manos esté lanzando en el momento dado, lanzará un proyectil arriba y otro por debajo, lo que podría complicar el acertar golpes a la cabeza hasta que uno se acostumbre el intercalar que tiene cada disparo. También hay que destacar que tiene una cadencia algo lenta, pero compensable como muchos. Su disposición agritada es nivel 1, lo que a mi ver, al menos, le quita un poco el sentido a conseguirle un Riven, pero sobre gustos. Finalmente es un arma interesante para aquellos que le gusten este tipo de secundarias. La mejor de su clase, al menos si uno se quiere enfocar en críticos. En cuanto a configuración, lógicamente recomiendo una orientada críticos. La que dejo es para catalizador y tres formas. Utilizará golpe de avispa, rompe objetivos, gábito de pistola, difusión de cañón, torrente letal, mide hidráulica, pestilencia de pistola y secundaria. Estos dos últimos para hacerle alcanzar el 50% de chance de estado y formar un daño corrosivo, dejándola una muy buena opción anti-griniere. Como verán, no es una ufona, pero se defiende. No es de mis secundarias preferidas, pero tras recordar un pedido ancestral que me hicieron, le di una oportunidad. Y mal que mal, está a la altura de las necesidades. Al menos para las incursiones que sería el Endgame Sensor. Y poco más gente, cualquier duda comente. Hasta luego.